España necesita inmigrantes. Actualmente, como hispanoamericano, tienes muchísimas opciones, muchísimas opciones. Vamos a compartir las claves fundamentales que funcionaron a mí para emigrar, porque actualmente, como hispanoamericano, tienes muchísimas opciones, muchísimas opciones. Ojalá yo hubiese tenido eso hace 14 años. Así que España necesita inmigrantes, ya sabes, existe un fenómeno mundial y muchísimos países están peleando a los inmigrantes. España no es la excepción, España es un país amigable, te puede brindar grandes oportunidades, hablamos el mismo idioma, el clima, sí estamos en Europa, pero hay un sol maravilloso. Lo primero que tienes que hacer es evaluar tu situación. No es lo mismo, porque me los encuentro en asesorías que están conmigo en la agencia de viajes, que tú tengas una doble nacionalidad. Ah, yo soy portugués también, yo tengo una doble nacionalidad italiana, quiero ir a España, que cuando tú no tienes ninguna nacionalidad europea. Obvio que no es lo mismo, pero lo comento porque sí que hay gente que, ay, ¿será que yo puedo emigrar porque tengo? Bueno, no es lo mismo. Yo me voy a centrar acá en los hispanos que no tengan doble nacionalidad, principalmente. Ahora bien, tampoco es lo mismo venir solo, en mi caso, venir acompañado de familia, con hijos, abuela, mamá, padre, no es lo mismo. Según tu nivel académico, si has culminado estudios superiores o si no tienes ningún tipo de estudios superiores, de acuerdo con tu capacidad económica, eso ya es obvio que hay que analizarlo, y la confianza que tú tengas en ti mismo, porque definitivamente tienes que evaluar. Eres una persona capaz de emigrar y ponerte en esa posición, proyectarte a la emigración. Te he contado que existen claros oscuros cuando emigramos, y eso hay que estar muy consciente de ello. Entonces, no es lo mismo y tienes que evaluar dentro de todas las posibilidades que hay de residencia y trabajo en España, cuál te puede venir mejor. Si puedes tener dos opciones, dos opciones y valorarlo. En todo caso, siempre tienes que aportar unos documentos generales cuando pretendes emigrar. Son documentos esenciales que deben estar generalmente apostillados y legalizados, como pueden ser los antecedentes penales o el certificado de salud, que indica que no tienes ninguna de estas enfermedades. Y es un certificado especial que se expide. Esto es importante que lo tengas presente, porque muchas veces, como ahí existen oportunidades de venir a España como turista, y luego cambiar a un estatus de residencia regular, si tú no has tomado esa previsión de traer esos documentos o de que te los envíen, pero los llevas ya cursados antecedentes penales, certificado de salud, quizás se te impide la posibilidad, tú mismo te impides la posibilidad de pasar a un régimen regular, porque no tenía previsto esto. Entonces, si tú tienes idea de venir como turista y luego cambiar de estatus, tú tienes que venir con una planificación de estos documentos para que no te pille el toro, como dice en España. Si este tema te está gustando, te interesa, por favor, déjamelo acá abajo en la cajita de comentarios. Y qué pasa, no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Es totalmente gratis para ti. Y así, de acuerdo a los suscriptores, las nacionalidades, podemos generar contenido de valor. También es importante que, bueno, de tus antecedentes penales, que no tengas antecedentes penales. Dime tú, ¿qué país quieres recibir un delincuente? Nadie. Entonces, debes estar libre de antecedentes penales. Por ejemplo, que lo hemos tenido en asesorías, personas que tienen su pareja en España van a entrar por turismo y luego van a casarse, pues contraen nupcias. Y en ese caso, quizás esa persona tiene un divorcio previo. Bueno, si no se trae su acta de divorcio, su partida, registro de divorcio legalizado y apostillado, pues tendrá un problema, un obstáculo para casarse. Entonces, la persona debe de proyectarse. ¿Qué debo de tener? Ya listo. A lo mejor me lo llevo. Si está listo, si no está, pido que me lo envíen luego a España, pero tomar esa previsión. Hay gente que se queda con nosotros en la asesoría y, oye, menos mal que me lo dijiste, no lo sabía, ya me iba a ir. Y además, esta diligencia nada más la puedo hacer yo porque mi mamá está mayor. Fíjate, entonces, tomar esas previsiones. Luego, tu pasaporte, por supuesto, con una vigencia suficiente, porque si quieres residir en el exterior, pues debes poseerlo de esa manera. Y un seguro médico de cobertura total para cualquier incidencia. Esto, si lo puedes contratar en España, no tienes que contratarlo en origen, a veces en origen, pero con una de las instituciones que sean de referencia, pues que te puedan prestar esos servicios sin copago, sin franquicia, ya sabes, un seguro de salud como tal. Y luego, la clave tres, es que revises las diversas opciones, porque hay muchísimas opciones disponibles. Y, sí, son diversas de acuerdo con tus necesidades. Dices, mira, es que ya no quiero estudiar más. Tus necesidades, tus recursos económicos, tu profesión. Si tienes familiares directos en España, ya sabes que se puede hacer reagrupación, por ejemplo, de hermanos, siempre que esos hermanos que están en el país de origen dependen económicamente del hermano que está en España. Y eso se puede demostrar a través de envíos de dinero, que se establece un informe y, por ejemplo, yo así reagrupa en mamá. Así que, esa siempre también es una opción, el de familiares directos y también de acuerdo con tu nacionalidad. Y aquí voy a hacer un inciso que quizás no lo saben algunos porque me lo preguntan mucho y yo les comento y también las asesorías llegamos. Y es que, en el caso de los peruanos y de los chilenos, pueden venir a España con un visado de trabajo y no necesariamente tiene que ser un trabajo de difícil cobertura, un trabajo de estos que tienen que ver con la situación nacional de empleo. No, puede ser un trabajo normal, prácticamente lo que quieran. Con una oferta de trabajo de una empresa que esté solvente, por supuesto, al día en la seguridad social y que te envíe lo que es el contrato, como tal, un chileno y un peruano pueden venir ya con contrato de trabajo. Entonces, existen posibilidades de residir en España, de trabajar y de estudiar. Déjame tu comentario acá abajo y voy a estar muy pendiente. ¡Gracias!